Señores, buenas tardes a todo el país. Buenas tardes a la ciudad de New Jersey, Pasey. Gracias por estar con nosotros en esta gira que tenemos en todo Estados Unidos. Quiero comenzar saludando a todos los amigos de Telemicro Internacional, Michael Miguel. Sí, señor. Sobre todo a gran amigo Isiano, que siempre está... Ah, Isiano. Ah, sí, Isiano duro. Muy atento. Gracias, Isiano, por todo esto. Mira, y el doctor Freddy Almanzar, que tiene una fundación, la Fundación Almanzar, que fue a la vega el año pasado y va ahora en octubre a San Francisco de Macorís. Sí. Gracias a los dueños de esta gira. Mucha distinción. Y gracias a los dominicanos que fueron a la parada del Bronx ayer domingo a disfrutar con nosotros y a darnos ese espaldarazo en este momento importante después del COVID-19. Qué bueno es venir a todos los Estados Unidos y uno ver a la gente sin mascarilla y la gente haciendo su vida normal. Qué bueno. Sobre todo porque hemos tenido un año encerrado. Miren, ustedes saben que en la República Dominicana se lleva a cabo un operativo anticorrupción a través de la Procuraduría Anticorrupción, lo que se conoce como el PECA, que es una dependencia de la Procuraduría General de la República. Hoy se dio a conocer que una nueva operación viene en camino, se llama la Operación Manatí, que tiene que ver con la función de Víctor Gómez Casanova en la Autoridad Portuaria Dominicana. Ahí, después de una auditoría que ha hecho la Contraloría General de la República, se dice que hay problemas por más de 600 millones de pesos y que ese organismo investiga el paradero de 66 vehículos que había manejado Víctor Gómez Casanova. Tú nada más lograste que devolvieran uno y dijiste yo... Volvieron la guagua roja, falta un Mercedes-Benz, que está cargado a él y faltan 64 vehículos más. Él está acusado de dar contratos a empleados de esa institución, de hacer mal uso de unos 800 millones de pesos y ya está preparado el expediente. Ya lo tiene el Ministerio Público, se dice ya... Ustedes saben que existe la Operación Pulpo, la Operación Caracol, entre otras que ha llevado a cabo el Ministerio Público. Sí, falta la Operación Lambí. Bueno, vendrán más. Que incluso el Ministerio Público está anunciando que vienen más presos. Un par de mensos. Ustedes los que están hablando, póngame atención. ¿Están poniendo atención? Ustedes tienen un programa paralelo. No, no. Te estamos poniendo atención. Tratando de distraer la atención. Estoy diciendo, tontos, que el Ministerio Público va a ordenar otros allanamientos en la Operación Pulpo. La Operación Pulpo es la que involucra al hermano del presidente Danilo Medina, Alexis Medina. Ustedes le ponen poco atención al problema de la corrupción. Yo creo que esa es una de las metas de este gobierno de Luis Abinader. Si la lucha anticorrupción en este gobierno fracasa, cierre en la República Dominicana. Hay una gran esperanza del pueblo dominicano. A que esta vez la gente que hizo mal uso de los fondos públicos vaya a la cárcel. Pero también la gente de Luis Abinader. Hay dos o tres pedientes del gobierno de Luis Abinader. Michael, que no están caminando. Están estancados y la gente está viendo eso. Sí, ya viene el 16 de agosto. Ya viene el 16 de agosto. Siempre trata de desvegar la atención. ¿Tú habías visto en alguna gestión que existiera de manera tan profunda una investigación a los casos de producción como ha pasado? ¿Por qué menso se produce? Porque hay un Ministerio Público diferente, tonto. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes a una... Se hace en silencio un poco en el público. Le agradecemos que hayan venido y gracias. ¿Esos son tus fans? Claro, son gente nuestra. Que vienen a verte, sí. Lo que quiero decir es que nunca se había visto un Ministerio Público tan... Tan inteligente, tan técnico como el que está ahora. Por eso, esta lucha anticorrupción también debe preocupar a los funcionarios de Luis Abinader. Porque, bueno, el presidente Abinader mandó, ya yo lo dije aquí, mandó auditar a los funcionarios nuevos de su gobierno. Porque el 16 de agosto se esperan algunas sorpresas. Yo dije que están investigando al plan social de la presidencia. Lo están auditando. En este gobierno. Están auditando a los comedores económicos y a otras instituciones del Estado. Porque el presidente Abinader no está bien acompañado en este primer año. Tiene funcionarios que no cogen un teléfono. Holgazanes. Tienen miedo de trabajar. Muchos lo que han comenzado es actividades por las ramas. No han tomado el tronco como es. Y entonces el presidente no puede seguir el gobierno con funcionarios como los que tiene. Y una meta es tratar de ver de cómo han manejado los fondos públicos. El pueblo dominicano está harto. Y sobre todo la diápora. Donde quiera que vamos. Tú lo viste en Nueva York ayer. Hoy en New Jersey. Mañana será en Brooklyn. Será en Queen. En otros estados de los estados. Que la gente está ansiosa. De que el que se robó los dineros del pueblo vaya a los tribunales. Sí, es verdad. Pero no solamente eso. Porque una cosa es que vayan a los tribunales. No. Hay que quitarle lo que se robaron. Llegó el momento. Este país está esperando eso. Y quiero. ¿Sabes a quién es que la gente quiere que metan preso? No, yo no sé a quién. ¿Tú sí sabes? No, yo no sé. Si tú sabes, dilo, cobarde. Yo no sé. Lo que pasa es que. Tú sabes, di el nombre de la persona que tú sabes. No, yo no sé. No, tú sabes. Yo no sé. ¿A quién tú quieres que esté? El pueblo quiere. Yo no quiero que metan preso a nadie. Yo lo que quiero es que metan preso a los que han robado. A los que se robaron los cuartos. Bueno. Y hay uno que se robó muchos cuartos ahí. Cobarde. ¿Qué hay que decirlo? Cobarde. Si tú tienes pruebas, di quién, cobarde. Porque yo no tengo pruebas. Lo que yo creo es que el pueblo está ansioso de ver la lucha anticorrupción. Y ojo, no politicen la lucha anticorrupción porque ahí se va a caer. El pueblo quiere que tranquen principalmente a uno. Dilo. Miren. Miren. Yo quiero agradecer a la diápora dominicana en Estados Unidos. Tienen un programa paralelo. ¿Cómo me diga? Ellos dos tienen un programa paralelo. ¡Me estoy ayudando, menso! Mira, tonto. Menso, menso, sí. Tonto. Cobarde. Mira. Saludos a los papas que acaban de llegar. Yo quiero... Yo quiero destacar a los dominicanos que viven en New Jersey. Sí, señor. A los que viven en Estados Unidos. Ustedes han salvado al pueblo dominicano sin darse cuenta. Es verdad, es verdad. En abril de este año, los dominicanos que viven aquí y que están aquí, han enviado 994 millones de dólares a la República Dominicana. Si no es por la remesa de los dominicanos, el pueblo estuviera jalando aire. Esa es la realidad. Yo creo que esta gente que está aquí, los que nos ven y los que viven en cualquier rincón de Estados Unidos y de Europa, juegan un rol importante en la economía dominicana. Para ello, yo les quiero dar un abrazo, porque cada vez que envían 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares, eso repercute en la economía de la República Dominicana, que está deprimida. Miles de trabajadores perdieron su empleo con este asunto de la pandemia. Y esta gente, gracias a un sistema que tiene, señor marxista, un sistema que es el sistema de auxilio. Aquí hay lo que se llama un cheque de estímulo. Un cheque de estímulo. Ustedes los comunistas no han dado nada, por cierto. Ustedes deben darle algo a los pobres. No, es lo comunista, es lo comunista. Entonces, mire. Es de izquierda, sí. Eso, ya la izquierda no existe, Michael. Es una utopía. Mira. ¿Y Bukle es de derecha? Bueno. De ultraderecha. Bukle es un progresista. No hay de izquierda. Mira. Pero yo quiero, yo no sé a ustedes dos cobardes. Ustedes son dos cobardes. Yo quiero destacar esa parte que han hecho los dominicanos que viven aquí. Que pudieron mandarle algo a sus familiares, a sus amigos. Eso ha significado. No, no, si le estamos aplaudiendo. Importante. ¿Cuánto te cayó a ti de lo que mandaron? Me han llegado algunos. Por algunos amigos. Sí, sí, sí. Señores, el levantamiento, el toque de queda en la República Dominicana. Ya en el teteo, los teteos, han dejado 17 muertos. De esos 17, en los últimos días han muerto 9 en San Francisco de Macorís. Si bien es cierto que queríamos cierta apertura, no hay duda de que la población no se ha comportado conforme a esa apertura. Atención, peluche. Lo que pasa es que el dominicano no está acostumbrado a estar trancado. Hay que decirlo. Y además porque los teteos nada más atacan los teteos a los pobres. Por eso cuando yo hablé del problema de la cervecería que se convirtió en viral, yo decía y sostengo que así como se combate el teteo a los pobres, combátanos en los ricos, en los centros turísticos. Ah, quieren cuando a un orqueta le está tocando a los pobres, van y desalman eso ahí. Eso no es justo. Yo creo que la justicia es que la ley se aplique igual para todos. Entonces atacan un perico rimpiado que está tocando en Bonao, entonces defienden una vaina, una parranda que tienen los ricos en Punta Cana. ¡Ay, qué lindo! Entonces eso ha hecho que la población se desborde. No estoy llamando a que la gente desobedezca a las leyes. Yo creo que lo que tenemos que actuar es con justicia. Me apena que cada vez que ahora hay un teteo, hay un problema de violencia. Y eso evidentemente crea una situación muy, muy enojosa en la República Dominicana. ¿Te puedo dar un consejo? ¿Cuál? ¿Tú lo aceptas? Excluye el tema haitiano hoy aquí. No, tú eres loco. No, lo que pasa es que hay un haitiano que yo conozco, que vino a rendir cuenta contigo. No, no me importa ni tú ni los haitianos. Este hombre, ¡ey! Atención dominicano en New Jersey. Michael Miguelena es ciudadano haitiano. No, no, no. Él, cada vez que le pasa algo a Haití, él grita. No, no, él tiene una hermandad por los haitianos. Igual que a ustedes lo ven. Yo me debo los valores cristianos. No, miren, ¿quiénes mataron a Jovenel Moy, el presidente haitiano? Cuidado con el tema. Lo mató el narcotráfico y lo mató la cúpula empresarial haitiana que ha manipulado los últimos gobiernos de Haití. Mira para atrás de ti que te están acechando. Entonces, no me importa ni tú ni Haití, ni el diablo, ni qué sé yo quién. Miren, miren, señores, a ustedes que viven aquí, de cada 100 ciudadanos, cuando ustedes vayan a la República Dominicana, 80 son haitianos que andan en las calles. Él no lo ve porque él es pro-haitiano. Él quisiera que el país haitianice. Pero miren, ¿qué ha pasado después de la muerte de Jovenel? Bueno, ahí hay una situación muy confusa. Estados Unidos está planteando elecciones libres en Haití. Ha asumido un primer ministro que para mí es un hombre, Michael Miguel, que tiene connotaciones intelectuales. Y es un hombre sosegado. Se llama Ariel Edwin, el presidente haitiano, que es ahora el primer ministro. Él tiene el encargo de convocar elecciones libres en Haití. Es neurocirujano, me dice el doctor. Sí, es un médico de primera categoría. Y es un hombre que se le ve en el perfil que pudiera encabezar una gestión para que Haití vuelva a la normalidad. Yo he insistido. No es que nosotros somos enemigos de Haití. Yo digo que si la República Dominicana no existiera, Haití fuera un cementerio. En Haití no se produce alimento. No se produce materia prima. En Haití no se produce nada. Haití es un asentamiento humano. Pero yo no sé si es de allá que a ti te gusta mucho. No se trata de eso, menso, tonto. Pero si se produce algo. Lo que yo quiero decir es, nosotros los dominicanos tenemos que entendernos con Haití porque Haití es un problema para nosotros. 25 de cada 100 pesos lo inventimos en salud en Haití. Las parturientas haitianas van a parir a la República Dominicana y hay una migración irregular. Por eso favorezco el muro que está haciendo el presidente Abinader. Favorezco el muro porque el muro va a permitir controlar la entrada de personas irregulares, drogas, armas y otras cosas. Eso lo tiran por arriba, hombre. Mira, ¿por qué no te quedaste en Venezuela? Quédate allí. ¿Por qué no te quedaste allá en Venezuela? Cobarde. Saliste huyendo para la República Dominicana, cobarde. ¿Cómo ves tú la candidatura de Margarita? Eso es un globo de ensayo. Margarita Cedeño de Fernández no tiene estructura para ser presidenta de la República. ¿Por qué? No tiene. ¿Por mujer? ¿El PLD? El PLD está en su peor momento. ¿Pero ahora? El PLD va a apoyar a Leonel Fernández. No sean tontos. ¿Por qué yo te lo diré hace un mes y me dijiste que yo estaba loco? No. ¿Yo por qué? Por varias razones. Entonces, Margarita lanza su precandidatura. Abel Martínez, pero en el fondo ellos se van a entender con Leonel. Porque el presidente Abinadel fue inteligente. Yo no creo eso. ¿Qué tú crees entonces? Yo no creo que el acercamiento a Leonel Danilo sea tan pronto. Si se produce, yo creo que eso habría que pensarlo para el 28. Bueno, lo que pasa es, Leonel Fernández hoy día es el líder de la oposición. Es el líder más carismático que tiene la oposición. El presidente Abinadel se va a repostular. Pónganme atención. Lo que están viendo mujeres, estoy de dos aquí. Dos hombres casados, viejos ya. Sí, el peluche internacional anda con una ahí. Y este venezolano mirando a Carlos Brito. El peluche, sí. Me vas a tirar a mí. Mira, que hablo. No me entonces, que hablo. A mí no me importa. Mira, lo que tú digas. Mira, entonces, ¿qué pasa? Acá, Carlos Brito, que se quita el lado del doctor. ¿Qué pasa? El doctor no es una amenaza. 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 Está bien. Si ustedes dos me permiten seguir. Adelante, adelante. Porque me meten otras cosas. Adelante, Johnny. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Abinadel se va a repostular. Esperen eso, ¿eh? Ellos van a reformar los estatutos y él se va a presentar. El lío no está en que el presidente Abinadel se presente otra nueva vez. El lío está en cómo Leonel se va a desapartar, Michael Miguel, del gobierno del PRM. Sí, Leonel fue ficha clave para que el PRM y Luis Abinadel ganaran. ¿Por qué? Porque al presidente Abinadel le combinó la división interna del PLD. Como Leonel se está convirtiendo en la principal ficha de la oposición, Leonel, la que va a comenzar a combatir va a ser necesariamente a Luis Abinadel. Vamos a ver, el PLD, aunque es un partido mayoritario en función de los votos que sacó, aquí hay muchas cosas que hay que analizar. El presidente, y yo lo he dicho en varios análisis, Luis Abinadel gana la convención del PRM con 500.000 votos. Oye esto. Leonel Fernández pierde la primaria del PLD con un millón de votos. El PLD pierde las elecciones con un 38%. Luis la gana con 50 y pico por ciento. Hay que ver si el presidente Abinadel tendrá... Yo creo que ya está jugando la ficha. ¿Cuál? Luis Abinadel sabía que si finalmente la fuerza del pueblo quedaba fuera de partido mayoritario. Oye esto. Iba automáticamente a provocar una alianza entre Leonel y el PLD. Entonces, ¿qué hace el tribunal administrativo que le otorga la mayoría a Leonel Fernández? ¿Para qué? Para dividir esa fuerza. Para el presidente Abinadel ir más fácil en las elecciones del 94. Entonces, el presidente Leonel Fernández nada más tiene la alternativa de despegarse rápido del gobierno de Luis. Sí. Porque el gobierno de Luis todavía no ha cumplido con la base de ese partido. Tú eres un gritón. Tú eres el que más pide. No, anti-leonelista que soy. No, no. Pero ¿por qué? No debe serlo. Anti-leonelista que soy. Tú eres un analista. Los analistas no pueden ser anti... No, no. Yo como dominicano, yo como dominicano... ¿Por qué? Tengo el derecho a no gustarme a Leonel Fernández. ¿Y qué es lo que te gusta a ti? El socialismo. A mí, el socialismo. Tú vas a sacar tres votos de una gata mía. A mí me gusta Verdi y Willy. ¿Eh? Verdi y Willy. No, no me hables aquí. Háblame de allá. Tú vas a cartera... Ey, oye esto. En las elecciones vas a sacar tres gatos de un perro. Dignidad. Pero con dignidad. Carmen, Carmen. Pero con dignidad. Carmen, que yo voy a ir de jefe de campaña a los dos. Me está poniendo la vaina difícil. No, mira, mira. Me está complicado. El momento es muy difícil políticamente. Primero, porque todavía el presidente, el presidente Abinader no ha cumplido. No empieces el asunto de la... No empieces el asunto de la... Aquí, Johnny, el que decide cuánto dura esto. Si te dan un boche, es tu culpa. Lo estoy defendiendo. El presidente Abinader, pero el asunto de la pandemia no ha podido cumplir con el gobierno que quizá pudo aplicar. Yo digo que este año es clave para el gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué? Tendrá entonces que levantar todas las restricciones como motivo del COVID-19 y emprender un gobierno, entonces, más de pueblo. El presidente Abinader tiene una desventaja. Es que tiene un grupo de holgazanes como funcionarios. Que, por cierto, hay un ruido en aduanas. Hay un ruido en aduanas. Yo sé que el actual director de aduanas, Sanlo Batón, es un hombre serio. Pero, oigan esto, eh. Atención, pueblo dominicano. Atención, Menso. Estoy buscando a una amiga mía que trabaja en aduanas. Atención, Rappi Embarque, mi hermano. Este es el hombre que más amigas tiene. Le van a dar una carrera. Mira. El director de aduanas tiene un problema. Y es que tiene una encargada, hermana de un dirigente político muy fogoso, que le ha creado un problema con los curriles. Los curriles son los que mandan cosas de aquí para Estados Unidos. Tiene varios fulgones parados. Y hay hasta un problema familiar. Atención, Sanlo Batón. Ponte la pila. Tú eres el director de aduanas. Ningún subalterno tuyo puede hacer nada que manche tu gestión y que sea una retranca para el sector empresarial. Mira, cómo... Hoy día, hoy día, tonto. Esos técnicos, Calvin Clay, que tú tienes ahí, tonto, los compraste por Amazon. Sí. Ahora, con las restricciones que han aplicado en aduanas. Oye, ahí hay fulgones que tienen cuatro y cinco meses. Eso no puede ser. Sí, es verdad. Entonces, el presidente Abinader y el director de aduanas tienen que corregir eso. Porque, repito, en la República Dominicana sale más barato comprar algo por Internet que comprarlo por una tienda de la que tenemos presenciales. Claro, claro. Viste que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, le ofreció ayuda a Manuel Jiménez con el asunto de la basura. Sí, sí, sí. Yo te digo qué yo pienso de ese alcalde. ¿De Santiago? El alcalde de Santiago. No, 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 no digas nada, parte. Esa es una payasada. No, señor. Tres mil alcalde. Eso es buscando sonido. No, señor. Ustedes dos enemigos de Manuel Jiménez, ustedes dos, ¿saben? No, 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 para nada. No. Miren, partida de cobarde. Ustedes saben que el problema en la basura es... Ustedes dos no lo saben. Lo voy a revelar ahora. Digo ahora. ¡Revélalo! Partida de narizuce. Ustedes saben qué es lo que pasa allá. Allá. Oye esto, Érico. Es que el 80% de los contratos de basura la tienen compañía de políticos. Y a Manuel Jiménez lo han atrapado. Y ustedes dos no me hablan de la basura. No. Manuel Jiménez está actuando bien. El problema es que los políticos que tienen compañía de recogida basura, que tú lo sabes cuáles son. Tonto, no lo dice. Mantienen entonces a las alcaldías. Por suerte que en mi pueblo, San Juan de la Maguana, la alcaldesa de que llegó rompió ese contrato. Eh, señores, que la basura en la República Dominicana se ha convertido en un negocio. Y que los políticos tienen compañías recolectoras de basura, por las cuales recaudan millones de pesos mensuales. Ahí es que está el problema de la basura. Mira, mira. ¿Cómo viste en la tensión ahora que viajamos en el aeropuerto donde te venden el café en 5 dólares? Mira, el aeropuerto de las Américas es una vergüenza mundial. Atención a los mexicanos. Primero, no viajen por JBLU. Primero, a los que están aquí. JBLU, JBLU. No sea ligero, JBLU. Tú tienes miedo, tonto, cobarde. Mira, este de los que viaja y de que hay una turbulencia, coge para el baño. Bueno, yo no sé si se vino ni en el avión porque yo no lo vi llegar. Mira. Peluche internacional. El aeropuerto de las Américas es una vergüenza. Se robaron la vereja. ¿Verdad? Lo dejaron sin energía eléctrica. Se metió un extranjero en las pistas de aterrizaje. Y ahora, cuando llueve, el aeropuerto de las Américas filtra agua. ¿Cómo filtra agua? Tonto que tiene filtraciones. ¿De que se mete? ¿Se moja? No. Lo que filtra no moja. Johnny, el que va al aeropuerto hoy sabe que el desarrollo de ese aeropuerto es una cosa paradigmática, Johnny. La verdad es que tú has viajado poco en el mundo. Johnny, ¿el aeropuerto de las Américas? No, falso. Pero por ahí. Es falso. ¿Te tomaste un café? Primero subieron el parqueo y luego en el aeropuerto de las Américas dispararon los precios en dólares en todo. Así está el de Punta Cana también. Nosotros estamos presos. ¿Por qué? Porque privatizamos los aeropuertos. Entonces, se robaron el cableado del aeropuerto de Barahona, del puerto de Barahona, el raterismo que hay en la República Dominicana. La ola de asalto y atraco. Amerita, una intervención. Ustedes dos. Sí, ¿qué pasó? La verdad es que, mira, cuando tú llegas a Santo Domingo, te van a dar una carrera. Tú sabes lo que este hombre defendiendo el aeropuerto de las Américas. Oye, ¿qué hígado tú tienes? Michael Mayer, ¿tú? No, pero yo cuando voy al aeropuerto, veo un aeropuerto remozado. Yo lo veo así. Y a ti te tratan bien, porque tú eres un bocón. Pero a Consuelo de Prader y a otro grupo lo bajaron de JetBlue. No, a JetBlue eso es otro problema. Entonces, no, no, no. Yo creo que el aeropuerto, bueno, por cierto, voy a revelar aquí. Ajá. El próximo miércoles, atención, Érico Zapata. Érico. El próximo miércoles llega una misión de JetBlue de Nueva York, invitada el miércoles a Aviación Civil. Van a tener que colar el café claro del maltrato que hay a los viajeros desde la República Dominicana. Y lo veo bien, y creo en el hombre que está ahí, el amigo Mate Pantini. Creo en él, creo que es un hombre vertical y que aquí hay que poner el punto sobre las IES. Ya hay que cesar los atropello a los dominicanos. Dejémonos de vainas aquí. Nosotros aquí, en la diápora, somos una comunidad pujante y trabajadora. Y atención, Diablo, los dominicanos merecen respeto. Ustedes están equivocados, no es como ustedes creen. ¿En qué línea? Y aquí hay derecho a defender los derechos. ¿En qué línea? Derecho a defender los derechos. ¿Tú te regresas, en qué línea? A mí no me importa. Si quieres, cambia el Valle Blue, que nos vamos a tirar todito de ahí. Pero no es verdad que con atropello nosotros podemos apoyar esa vaina. Johnny Vázquez concluye su segmento. Con dos cobardes. Le concluyo con dos cobardes. A mí no me importa. Lo mío, la respuesta para ti es muy simple. Dale, dale. Yo solo creo en la verdad. El que habla mentira, más tarde o más temprano, sucumbe. Yo no hablo mentira. Es un atropello, tonto, cobarde. Yo total no hablo mentira. Ahí están las imágenes de los atropellos. Y yo no digo las cosas porque te dejo las primicias a ti, para que te luzca. Pues si entonces yo digo, ahí está diciendo o no. Espera, déjame hablar que me está interrupiendo. Atención a la comunidad de Pasey. Oigan, ellos dos son enemigos míos. Pero a mí no me importa, yo estoy aquí. Orto y Plata, el centro odológico del doctor Cabral, ahí está. Presentó el segmento de Johnny Vázquez de 385 dólares en cirugía y sin dolor en la zona metropolitana en la avenida Enriquillo, número 61, Los Cacicajos y también en San Isidro, en Santo Domingo Este. Ahí está ortoimplante. Y en el Cibao es el mejor centro odontológico en la tecnología más avanzada de la República Dominicana y de todo el Caribe. Está en ortoimplante 809-295-5444. Ven ya a colocarte tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en ortoimplante que presentó el segmento de Johnny Vázquez.